¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque descubren un glitch en FIFA Ultimate Team, en FIFA 16, que ha cabreado y despertado las protestas de la comunidad. Un glitch que cambia los stats de los jugadores sin previo aviso. Ha sido descubierto por varios jugadores que han iniciado toda una campaña contra EA. Ha sido en Reddit, como casi siempre, la comunidad de jugadores de FIFA ha encontrado un importante glitch que podría haber estado dentro del videojuego durante años. Según afirman, los equipos con menos popularidad habrían tenido unas características superiores a las que realmente corresponderían. Mientras que en el caso de los equipos más relevantes, les habrían bajado las propiedades sin ni siquiera avisar. En el caso de FIFA Ultimate Team, puedes usar cartas en ciertas posiciones para aumentar los atributos de los jugadores y al parecer, una baja química haría que estos sufrieran bajadas en sus características. Este glitch se encontraría en las cartas más caras del juego. Aún así, el problema se encontraría únicamente en las versiones más actualizadas de las cartas y no en las normales que salieron junto con el lanzamiento del juego. La verdad es que la comunidad de jugadores está protestando sin ningún tipo de duda ante esta característica que ha sorprendido a casi todos, sinceramente. Y bueno, no sé qué pensaréis. Dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y sobre todo, pues bueno, ver en qué se traduce todo esto, ¿no? Ya que hay gente que ha pagado para conseguir estas cartas consideradas raras, pensando que así podrían ayudar a su equipo cuando en realidad están obteniendo un efecto totalmente lo contrario. Para añadir pruebas a esta teoría, un usuario ha hecho un vídeo mostrando el glitch, que tenéis en la fuente en la descripción. Por ahora EA no se ha pronunciado, pero los jugadores que tienen claro que no van a dejar pasar este descubrimiento y van a protestar contra este problema que va en contra de ellos, ¿no? Lógicamente, porque hay gente que se ha gastado mucho dinero en sobres, ¿no? Y eso pues cabrea, cabrea y mucho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.